Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue decir no cuando era no. Gabriel García Márquez. Bueno, pues después de haber escuchado esta melodía de 1960 que recuerdos le trajo, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio de Gente Grande. Soy Alejandra Morales y el día de hoy le tenemos un programa muy interesante. Estaremos platicando en la primera parte del programa de nutrición. Sí, eso sería en la primera parte de nuestro espacio. Nelda Garza, nuestra nutrióloga de cabecera, nos acompaña el día de hoy. Y ella nos trae el tema del hígado, el hígado, qué funciones tiene el hígado y cómo poder cuidarlo, protegerlo a través de la alimentación. Así que quédese en este espacio. Y en la segunda parte de nuestro programa estaremos escuchando a un coach en desarrollo humano que nos va a acompañar. Nosotros tenemos la inquietud de hablar de constelaciones familiares y precisamente lo encontramos y viene a platicarnos Sandra Treviño Serrano de constelaciones familiares. ¿Qué son? Para que funcionen y cómo funcionan, más bien dicho. Así que no se lo pierda. Estamos dando inicio a un programa más de gente grande. Le invitamos a que nos acompañe, a que se quede en este espacio. ¿Le parece si damos inicio con una capsulita de la doctora Rosy Parga que ya está lista y es gerontóloga médica y nos va a platicar de algo muy interesante? Comenzamos, es gente grande. Hola, soy la doctora Rosy Parga de Envejece Sano. Yo soy gerontóloga médica, pero queda un poquito la duda de qué es la gerontología. La gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento en diferentes esferas, desde lo social, lo biológico, lo físico. Entonces, ¿qué diferencia hay con la geriatría? La geriatría estudia específicamente las enfermedades en la vejez. Entonces, para tener una consulta con el gerontólogo médico como yo, no es necesario estar enfermo. Al contrario, si tú estás sano y quieres permanecer sano, hay que consultar para evitar tener enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol, hipotiroidismo. O sea, enfermedades que se pueden detectar a tiempo y evitar que tengan tantas complicaciones. Otra cosa que es muy importante es, nosotros estudiamos el estilo de vida de las personas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un estilo de vida saludable, esto es lo único que esté estudiado que me va a llevar a tener una vida larga y en buenos términos. ¿Qué quiere decir? No es la idea vivir muchos años. La idea es que esos años los vivas completamente pleno. Que yo haga mis actividades, que yo sea una persona con bienestar y salud. Entonces, yo te recomiendo que hagas tus visitas con el médico para prevenir enfermedades y seguir sano. No te olvides, envejece sano. Bueno, sí se puede. Gracias a la doctora Rosy Parga, que es nuestra gerontóloga médica. Ella que nos acompaña todos los lunes con una capsulita y que de vez en cuando nos visita en este espacio. Pero bueno, ella tiene un lema, envejece sano. Sí se puede, dice que sí se puede. Y ella, bueno, pues está atendiendo a adultos mayores para que logren ese envejecimiento exitoso. Y está con nosotros Nelda Garza. Nelda, bienvenida. Gracias, buenos días. Ale, buenos días para ustedes que están viendo el programa. Empiezo con una frase, dice, tu cuerpo no se enferma, tu cuerpo te informa. Bien. Bueno, pues partiendo de ahí, que escuchemos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque simplemente hay un dolor de cabeza. Si dices, tú dormiste mal, otra es una preocupación, luego lo ubicamos. Pero si sigue varios días el dolor de cabeza, pues hay que acudir al médico, ¿no? Bueno, pues para cuidar el hígado tenemos que conocerlo, ¿no? ¿Qué función tiene? Voy a hacerles un ejemplo. Yo tengo la alacena en mi casa. Llego, parte de los alimentos es para la alacena y parte es para el refrigerador, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ahí van a dar los carbohidratos. Ahorita desmenuzo los carbohidratos, lo que son las proteínas y las grasas. Y ya cubre su función y empieza más tarde, después de lo que comemos, a distribuir los carbohidratos, proteínas y grasas para que cubra la función de nuestro organismo. Bien. Bueno, ¿dónde voy a localizar el hígado en el lado? Creo que del lado izquierdo, creo que en la espalda. No, no, de nuestro, de frente, del lado derecho, ahí está el hígado y abajito está la vesícula, que es muy chiquita, que ahí se guarda la bilis. Bueno, el hígado, ¿cómo lo voy a cuidar, Nelda? Bueno, pues para eso es este comentario. Yo estoy pensando en una persona que lo cuida a alguien, alguna persona, ¿verdad? En los cuidadores. Bueno, aquí tenemos un hígado. Ahí está. Y ahí está la bilis, perdón, la vesícula biliar. La vesícula biliar, la bolsita esa verde. Bueno, qué bueno que Cris nos pasó esta proyección. Bueno, amigas y amigos, ahí lo está viendo usted en su pantalla. De esa manera creo yo que lo puedes cuidar mejor. Lo ubicas, te acuerdas, lo identificas, dices tú, ya sea que vas a desayunar, a comer, a cenar, dices tú, ¿esto contribuye a mi salud? ¿Contribuye a cuidar mi hígado? Bueno, se relaciona mucho el hígado también. Cuando la gente consume alcohol con el tabaco, eso no le va a beneficiar. Muchos alimentos con conservadores, mucha sal, no le va a ayudar al hígado. Las malpasadas tampoco, los corajes, menos. Y ayer, antes me platicaban de una señora que llegó a un evento y que llegó muy enojada. Porque hay de enojos a enojos, se te atraviesa alguien en tu carro y repelas y rayas y lo que tú quieras. Pero acá hay corajes, que un hermanito mío decía que el coraje no pase del cuello hacia abajo. Bien. Porque aquí está el corazón y una de las partes importantes es el hígado. Bueno, se relaciona también una alteración en el hígado. Usted tiene problema de colesterol, de triglicéridos o tiene también, es diabético, hay sobrepeso. Todo eso va a afectar al hígado. Y ahorita me recordaste una frase que a veces la gente dice cuando está enojada con alguien. Dice, es que me cae en la punta del hígado. Yo creo que por eso lo dicen, ¿no? Sí, o cuando hace rato que te decía, se te derramó la bilis, te ves amarillo, entonces eso no es posible, ¿verdad? Pero a veces que es tanto el coraje que sí sientes un sabor amargo. Pero ahí entran otros factores que responde el organismo. Bueno, vuelvo otra vez. Ahí está el hígado. Nelda, yo no tengo ningún problema de salud. Bueno, pues hay que cuidarlo a través de lo que como. Luego también vuelvo, estaba yo antes de empezar el programa, este dije, bueno, yo me voy a, me debo de ubicar en este programa en personas, gente grande activa y gente grande que depende de que le den de comer. Bueno, aquí voy a hablar de frutas. Las frutas son buenas para, no nada más para las personas, no nada más para el adulto mayor, desde niños, embarazadas, toda la vida la fruta va a ser importante. Bien. Porque si yo tomo, ahí tengo yo un azúcar natural que beneficia al hígado. En las frutas. En las frutas. Frutas, verduras, luego también se agregó otro carbohidrato natural, frijoles, abas, garbanzo, lenteja. Ahí también yo tengo un azúcar sano. Pues ahí tenemos una pareja de unos señores muy guapos y miren qué bonitos se ven la fruta y toda la parte, lo verde de atrás se me figura a mí que fueran puras lechugas. Qué rico, ¿verdad? Eso es lo que a mí se me ocurre, me imagino. Bueno, usted va a decir, Nelda, pues están mal, hombre, son unos arbolitos muy bonitos que también es convivir con la naturaleza, con algo fresco, con las plantas que tiene ahí en su casa, el hacerles el cariño, el regarlas. Eso es también llevar energía sana a mi organismo que beneficia su corazón, mi corazón y el hígado y todo el organismo. Perfecto. Bueno, retomo otra vez las frutas. También en las verduras, la zanahoria, el betabel, la papa, el tomate, todas las verduras, solo que en el caso de la persona con diabetes, el betabel no se come tan frecuente, pero es un azúcar muy buena para el hígado. La zanahoria puede consumir, la persona con diabetes, una zanahoria diaria. Sí, bueno. Ah, pero del otro lado ya voy a hablar de los carbohidratos que no me nutren, que me gustan mucho, nada más que también no me le dan ningún beneficio al hígado. Los pasteles, que ayer hubo muchos pasteles, muy ricos, ¿verdad? Sí. Pero nada más que no hay que abusar de que comas pastel todos los días, ¿verdad? Bien. Bueno, bueno. Los pasteles, los dulces, los chocolates. Hace rato comentaba, Ale, bueno, ahorita que hable de las almendras voy a hablar del chocolate. Bueno, entonces, a disminuir, irle disminuyendo los pasteles, las tortillas de harina que tanto le agradan. Que almuerza y cena aquí uno de mis compañeros. Mira. No, pues qué terrible. Fuera las harinas. Bueno, no voy a ser tan drástica. Disminuya la cantidad de harinas, de tortillas de harina, las conchas esas en la mañana, una conchota con café o a lo mejor con leche o con agua de Jamaica porque hay gente que no toma la leche. Bueno, entonces también, todas esas harinas procesadas, refinadas, los dulces, los postres, las leches quemadas. Las galletitas. Las galletitas, las glorias de linares con nuez. Uy, Nelda, ya andas mal, ¿verdad? Mejor cállate, Nelda. Pero seguimos hablando de esto, de las funciones del hígado y cómo cuidarlo. Vamos a hablar de los alimentos que no debemos de consumir, tal vez en grandes cantidades, ¿sí? Porque digo, bueno, si fui a un restaurante el día de ayer, por ejemplo, y de postre me ofrecieron una gloria, pero cada 20 días voy al restaurante, pues está bien, ¿verdad? Vamos a seguir platicando con Nelda Garza. Usted puede marcar al 2020-8865 o bien puede mandar mensajito de WhatsApp al 8126-113535. Continuamos, estamos hablando el día de hoy de nutrición. Seguimos con más, más de gente grande de este espacio en el que, bueno, buscamos conseguir el envejecimiento exitoso. Y ahorita Nelda comentaba, bueno, todo lo que necesitamos consumir y no consumir para cuidar y proteger a nuestro hígado. Estamos hablando de las funciones del hígado y cómo hay que alimentarnos sanamente para cuidarlo. Ahora, es muy importante, ahorita Nelda dijo que, bueno, pues sí sabemos que este espacio va dirigido a mayores de 60 años, pero Nelda, los más jóvenes también se tienen que cuidar. Bueno, aquí entra la nutrición, ¿cómo prevenir? Si usted es una persona puede ser de 20 años de menos. 30. 30, 40, 50. Ahora, también hay señoras que a veces me llaman de 60, 70 años y me dicen, Nelda, no tengo ningún problema de salud. Excelente. Bravo. Aquí es prevenir. La nutrición es, en todas las etapas de la vida, es prevenir el enfermarte. Porque, desgraciadamente, acudes con el nutriólogo, con el médico, cuando ya hay un problema. Bueno, entonces volviendo, entonces los carbohidratos son más benéficos los naturales que los procesados. Como dice Ale, Ale ya les dio permiso para que lo coman con alguna frecuencia. Bueno. Ahora, con alguna frecuencia. Ahora, las grasas. Tan terrible las grasas. Ahí es, la más recomendable es el aceite de oliva, el aguacate, la almendra, la nuez, la semilla de calabaza, semilla de girasol. Sí la puede consumir con medida también. Nos damos a los extremos, dices tú, me gustan los chicharrones de no sé dónde o el asado de puerco. Bueno, hay que tener, hay que comerlo con moderación. Si a usted ya le dijeron que tiene un problema de colesterol elevado, triglicéridos, si usted se cuida lo mismo el hígado graso, usted va a volver a la normalidad. Ahí sí puede volver a ser una persona sana. No es lo mismo cuando ya te dicen eres diabético porque ya no se puede regresar. Usted puede vivir toda la vida y le mando un saludo a Kecha si está viendo el programa porque ella se cuida muy bien, tiene la situación de diabetes, pero lleva una alimentación muy equilibrada. Y yo quiero aplaudir a Kecha porque la verdad tuve la oportunidad de hablar con ella y mis respetos es una persona que no consume medicamentos para la diabetes y sin embargo está controlada y cuidada solo con alimentación y activación, ¿verdad? Y activación, sí. Todo el día anda muy activa, bueno. Pero sin embargo el hígado graso sí lo podemos regular y nuevamente volver a la normalidad. Exactamente, es controlar los triglicéridos. Ahora, los triglicéridos es una combinación de grasas y azúcares. Bien. Que es muy fácil el decir, bueno, hoy no comí carne, pero me como una rebanadota de pastel o algo más grasoso, no sé. Ahora, también en el caso de las grasas, pues entran las proteínas, que ahorita les explico las proteínas. Entonces, en el caso del alto costo de la carne, por ejemplo, hay algunos súper que rebajan, ponen precios más accesibles ciertos días. Nada más que esté alerta porque en el caso de la carne molida, hay una carne que ya se ve toda blanca y no es de puerco, es que es mucha grasa. Ahí tenga mucho cuidado. También los fines de semana y ahora más con el fútbol, la carne, no sé qué, las costillas rebajadas y es una franja de grasa y un pedacito de carne. Hay que tener cuidado. Ahora, también hay carne asada en casa, oye, es un pedazo de carne, pero puedes hacer unas calabazas, unos nopales a las brasas. Hay mucho que combinar. Exactamente, para que no nada más consuma carne. Bueno, en el caso de las proteínas, la proteína está en los productos de origen animal y origen vegetal y la función es desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. La podemos tomar en todo lo que consumamos. Vuelvo otra vez a la proteína, animar a la carne que no sea tan frecuente. También puede comer la carne de puerco con moderación. Hay mucha carne de puerco, muchos cortes que usted le quita la grasa y se quita de problemas. Aquí hay que cuidar el hígado a través de comer mejor. Bueno, no quiero ahondar mucho en el tabaco y en el alcohol, pero no es nada recomendable. Claro. Entonces, aquí volviendo otra vez a aquella personita que le preparan los alimentos, yo estoy hablando de las verduras crudas, pero entonces ahí tendrían que ser muy rayaditas por si tiene problema para masticar los alimentos. Problema dental, perdón. Entonces, quizás un jugo algo licuado, solo que vuelvo a lo mismo, disminuir las grasas de origen animal, que eso se relaciona mucho con el hígado graso. Yo te quiero contar una experiencia, más bien un ejemplo, Nelda. Una persona que, híjole, triglicéridos bien altos, súper altos, y entonces resulta que, pero pues yo no sé, el doctor me dijo que no comiera tanta carne, pues si yo no como ni menudo, no como ni barbacoa, no como chorizo, no como chicharrones de ningún tipo. ¿Por qué tengo los triglicéridos altos? Bueno, ¿y qué come? Ay, pues este, es que me gusta mucho el pastel, y de diario tengo, por semana tengo un pastelito en mi casa, y de diario me como una rebanadita de postre, o le agarro hace unas cuantas cucharaditas. Me gusta mucho la nieve, que ahora que hay estas promociones de nieve, no hombre, me compré cuatro promociones, tengo ocho litros de nieve en mi casa, y entonces agarro el litro de nieve y me empiezo a comer el litro de nieve. No, me gustan mucho los cacahuates con chocolate, de esos que anuncian con patitas, bueno, de esos, de esos bolitas me gustan mucho, pero no me los como siempre, me como cinco diarios, pero después de cada comida. Bueno, pues todo lo que está diciendo Ale, pues hay que bajarle mucho la nieve, si es cierto, que ayer me invitaron a comer nieve, es que es en base a grasa y a sabor. Por, en el caso de las grasas que decía que hay que consumir la almendra y el cacahuate naturales, no cubiertos con chocolate. Ahora, puede ser ciertos días, ciertas reuniones, aquí siempre, tampoco quiero que digan, es que me voy a enfermar. No, 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 para nada. Tampoco caer en esa, en ese pánico, ¿verdad? Y en el caso de los triglicéridos, si usted deja de comer las carnes, todo lo producto de origen animal, pero consume mucho azúcar, también hay personas que les gusta mucho la cajeta, ahí no van a bajar los triglicéridos, y ya es un riesgo el tener los triglicéridos elevados, es un alto riesgo para el corazón. Entonces, hay que, hay que disfrutar la comida, hay que disfrutar la vida, todo en un orden. Hay una pregunta, Nelda, nos habla Carolina Benavides de Valle Verde, dice, ¿por qué me quitaron la lechuga y el tomate, el ajo, la cebolla, la coliflor? Tengo intestino inflamado y tuve hígado graso. Bueno, este, fíjese que el hígado graso se relaciona mucho con el estreñimiento. Que si usted es una persona que se alimenta sanamente, solo que tiene el problema del estreñimiento, hay que corregirlo, porque hay que eliminar las toxinas que al hígado lo dañan, hay que buscar las alternativas para corregir, para eliminar ese estreñimiento. Y en este caso, bueno, la coliflor inflama, ¿verdad? Bueno, sí, hay muchos alimentos que inflaman. Normalmente estos alimentos se quitan cuando la persona tiene la dieta astringente, que la semana pasada vi una pacientita, que ahí hay que quitar todas las fibras para que el intestino no se mueva mucho. Perfecto. Aquí en el hígado graso es más verduras y frutas para que no se llegue al estreñimiento y si lo tiene, eliminarlo. Perfecto, para que sepa. Hay otra pregunta, Teresa de Jesús Puentes, ¿el aguacate hace mal para la colitis crónica? No, el aguacate, todo con moderación, puede ser que sea medio aguacate. Claro que si usted dice, comí un poquito de aguacate, pero comí otros alimentos, entonces ahí le echan la culpa al aguacate y el aguacate no es todo con moderación. Si usted dice, no es que me coma un aguacate uno en la mañana, otro al medio, otro en la noche, es demasiada grasa. Es una grasa vegetal excelente. Buenísima. Nada más que es con moderación. Y separemos, seamos sinceros, no le echemos la culpa a los frijoles o al agua de que algo me cayó mal, porque es qué almorzaste, qué cenaste, y ahí voy relacionando yo qué fue lo que te ocasionó aquel problema que tienes. Al contrario, de hecho debe de comer aguacate, aceite de oliva, nueces, almendras. Todo con moderación. En lugar de los aceites vegetales que venden en los supermercados. Y también de, bueno, es muy diferente la grasa saturada de la carne a la insaturada del aceite de oliva, las almendras, las nueces. Todo con moderación, amigos. Hay personas que me dicen, si tú me recomiendas la almendra, voy y me compro un cuarto y me lo como en una sentada. Mejor no lo como. Ahora, también tiene que, esto es personalizado, Nelda. Recordarles que todos somos diferentes, únicos especiales, ¿sí? Por ejemplo, si usted practica ejercicio, es una persona activa, pues bueno, va a tener cierto plan de alimentación. Ahí es más calorías. Si usted es una persona activa en su trabajo y hace ejercicio y sube bajas escaleras y anda en la construcción, ahí tiene que consumir más calorías, calorías nutritivas, calorías buenas, no calorías vacías de nutrientes. Ahora, también, vamos a decir, las almendras son muy buenas, pero espérame tantito, ¿hay a quienes les hacen alergia? Bueno, sí. Tienen una reacción. Tengo una amiga que las mandarinas le ocasiona alergia. Aquí hay que ver eso también. Si hablo de almendras, son 10 almendras diarias, no más. Y eso depende de cada uno de nosotros. Así que hay que acercarnos mejor para hacer un plan de alimentación. Y recuerden, si usted no tiene ningún problema de salud prevenir, si tiene algún problemita, atenderse, no descuidarse, para ir recuperándose y, si no, estar mejor cada día. Perfecto. Nelda, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, mi número de celular, que ahí me pueden hablar o mandarme un mensaje, 81 15 13 28 93, o Nelda Garza Nutrición en el Face, en los videos que hay en YouTube, también ahí los pueden ver. y, pues, a cuidar el hígado y hacerle un alto a todos los problemas de salud. Cuídese mucho. De enfermedad, perdón. De enfermedad. De pronto pensamos que hay cosas que vienen de ciertos alimentos y, en realidad, ese estilo de vida, ¿no, Nelda? Ese estilo de vida. Y es que me decía una persona en una reunión, dice, ¿por qué la gente se espera a que el problema de... a que el problema de salud esté tan terrible? ¿Por qué no lo hizo antes? Para corregir. Pues no estamos acostumbrados. Estamos conscientes cada quien. Yo creo que tenemos que fomentar más la cultura de la prevención y, bueno, de hecho, ya lo dijeron aquí, en este espacio. La... El método que más cura es la prevención. Ese es el mejor método para curar cualquier problema, prevenir antes que lamentar. Y ustedes revisen, su familia pregunta, ¿hay diabéticos, hay hipertensos, este... ¿hay problema de ácido úrico? ¿para qué está investigando? Para que usted se cuide y prevenga. Perfecto. Nelda, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por estar aquí. Nelda Garza, nuestra nutróloga de cabecera y, bueno, pues, vámonos con ello. Bueno, pues, seguimos, continuamos con más de Gente Grande y después de haber escuchado esta canción que nos solicitaron y que si usted también tiene una... Pues, quiere una complacencia, quiere escuchar alguna melodía que le recuerda algún momento bello o alguna persona de su vida o simplemente porque la quiere escuchar en Desempolvando el Tocadiscos, puede marcar 2028-865. Ahí está la señora Berta que muy amablemente toma su llamada y ella, bueno, pues, va a tomar nota de la canción que usted quiere escuchar en Desempolvando el Tocadiscos. También es importante que, bueno, si usted está viendo este programa y quiere hacer una pregunta a nuestros invitados del día de hoy, puede hacerlo al 2028-865 o puede mandar mensajito de WhatsApp 81-2611-3535. También en WhatsApp puede solicitar sus complacencias en Desempolvando el Tocadiscos. Bueno, pues, ya está con nosotros Sandra Treviño Serrano. Ella es coach en Desarrollo Humano y hoy vamos a hablar de constelaciones familiares. ¿Qué es esto? ¿Y para qué nos puede servir? Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y gracias a ti por invitarme. Sandra, constelaciones familiares. ¿Qué son constelaciones familiares? Constelaciones familiares es una herramienta terapéutica. Se utiliza a través de unas constelaciones que son grupales. ¿Qué quiere decir esto? Unas constelaciones es cómo entender el sistema familiar. Le ponemos constelaciones porque es como si fueran las estrellitas dentro de un conjunto de estrellas que es una constelación. Sí, claro. Es algo bien importante entender esta parte. ¿Por qué? Porque yo te decía en el... cuando estaba la música que cuando no hay orden no puede florecer el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todos los integrantes no están dentro del sistema familiar. Algunos se salieron por voluntad propia, algunos los sacaron. Sí, claro. Entonces, no puede florecer el amor ahí cuando falta alguien. Perfecto. O cuando no tomamos el lugar que nos corresponde también. También. Entonces, eso se ve en constelaciones familiares. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede precisamente dentro de mi sistema familiar o qué sucede en mi vida que no se está acomodando? Yo te platicaba, por ejemplo, cuando falta el éxito en la casa. Bien. Sí, cuando falta el éxito, cuando falta la prosperidad, cuando hay problemas de pareja también. Muchas veces tiene que ver con el sistema familiar. ¿A quién no estoy reconociendo? ¿O quién he cortado las? Perfecto. Sí, claro. Esto me ayuda a través de una charla. ¿Cómo funciona la constelación familiar? Una constelación familiar, como lo hacemos a nivel grupal, es tenemos que abrir el campo familiar. Bien. Sí. Entonces, ¿cómo abrimos el campo familiar? A través de un constelante, alguien que dice, yo quiero trabajar esta situación. Bien. Se pone en grupo, ¿sí? Y lo que hacemos es que las personas que participan en él van a fungir como participantes o como representantes, ¿sí? De los miembros de la familia que tenemos que precisamente ver dentro del campo. Entonces, cuando voy a constelar a alguien, vemos cómo elegirá quién va a representar, a sus papás, a la pareja, con quien tenga esta parte de conflicto, para que precisamente podamos mirar el campo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo están configurados? Si se llevan bien, si no se llevan bien. Esto sucede a nivel inconsciente. Bien. Sí, y es así como ellos pueden empezar a mirar y empezar a comprender. Si hay comprensión, entonces hay aceptación. Y si hay aceptación, entonces hay perdón. Bien. ¿Esto puede ayudarme a que cuando las personas utilizan constelaciones familiares, ¿cómo les ayuda? Fíjate que hay cosas que pueden ser, una, repetir cosas inconscientes, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué pasa cuando dices, oye, es que yo nunca tengo pareja, por ejemplo, o si tengo pareja, siempre termino quedándome sola? Ok. Empezamos a mirar hacia atrás y nos damos cuenta que mamá también está sola y que la abuela también está sola, que las hermanas están solas. Y bueno, ¿qué está ocurriendo en el sistema familiar? Que tengan un mensaje inconsciente que las mujeres tienen que estar solas. Claro. ¿Sí? O qué pasa, por ejemplo, cuando unas personas se cambian tanto de casa. Muchas veces tienen que ver con migración y resulta que la familia, la familia de, ¿cómo se llama? Los bisabuelos vienen de otras partes. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué mensaje tienes en el inconsciente? Es lo que se mira dentro del campo. Perfecto. Ahora, ¿ya cuando conozco ese mensaje en el inconsciente lo puedo cambiar? Exacto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuando yo lo hago consciente es cuando puedo romper el patrón. Bien. Sí. Entonces, le entrego a ellos su mensaje, ¿sí? Le entrego a ellos su mensaje para yo poderme quedar y poder elegir qué es lo que yo quiero para mí. Bien, perfecto. Sí. Esa es la ventaja cuando hacemos la constelación. Miramos el campo, nos damos cuenta qué es lo que no está funcionando en mí, me reconcilio, ¿sí? Me reconcilio y entonces ya puedo yo caminar por mí misma. Perfecto. Sí, si no voy a estar repitiendo inconscientemente todos esos patrones de los que me han dejado. Bien. ¿Puede pasar que aunque tenga 80, 90 años pueda cambiar esos patrones? Sí, por supuesto. ¿No importa la edad? No, no importa la edad. Al final de cuentas nuestra mente es totalmente plástica. Bien. Sí, se puede amoldar y puede cambiar precisamente. Y ahí es donde entra este juego de por qué las constelaciones funcionan para todos. Perfecto. Excelente. Y pregunto esto, Sandra, porque, bueno, seguramente que nos están viendo personas de más de 60 años y que han estado teniendo estos problemas. Por ejemplo, un problema muy común del adulto mayor o de diferentes adultos mayores es estoy solo, mis hijos no me vienen a ver y pues me la paso aquí sin que nadie me tome en cuenta. Aquí tiene que ver dos factores. Una, que los papás al final de cuentas somos los que estamos detrás de nuestros hijos. Bien. No es que nuestros hijos tengan que estar al pendiente de nosotros. Excelente. También es algo que también tenemos que entender. Nuestros hijos también tienen su vida y ellos tienen que caminar hacia adelante. Bien. Sí, yo como mamá ya tengo yo mi trabajo, mi chamba ya la hice. Bien. Sí, entonces nunca dejo de hacerla pero lo que quiero explicar es que ellos tienen que caminar hacia adelante. Ellos no pueden estar al pendiente de mí. Yo tengo que estar al pendiente de mí mismo. Eso es algo que tenemos que entender también. Excelente. Porque a veces esperamos de más, sí, y no dejamos que nuestros hijos tampoco hagan su vida. Sí, también. Y eso sí, de pronto el adulto mayor como que se queja mucho pero no, esa esperanza, esa expectativa que tenemos de que el otro haga, pues no se concreta. No, no puede ser así. ¿Por qué? Porque a mis hijos les toca a su vez, por ejemplo en mi caso, que ya cuando estén grandes y ellos tengan sus hijos, bueno, a ellos les toca dar. Excelente. ¿Sí me explico? O sea, la relación de padres e hijos siempre es como vertical, es la única relación que es vertical. Bien. Sí, yo le doy a mis hijos incondicionalmente. ¿Por qué? Porque a su vez mis hijos le van a dar a sus hijos, ¿sí? Y así se va a ir dando la cadena. Cuando es una relación de pareja, esa es horizontal. Bien. Cuando es una relación de hermanos, esa es horizontal. Perfecto. Sí, entonces ya es un equilibrio entre el dar y recibir. Sí, claro. En el caso de papá e hijos, no. En el caso de papá es, yo doy, yo doy, yo doy, ¿por qué? Porque a mi hijo ya le tocará dar. Perfecto. Esto de constelaciones familiares puede ayudar a que esos adultos mayores entiendan que no tengo que esperar. Exactamente. ¿Por qué? Porque podemos entender precisamente desde la reconciliación cuál es mi orden en este sistema. ¿Qué lugar tengo yo en mi sistema? Y de esa manera ya soy reconocido. Porque a veces eso pasa, a veces los adultos mayores de repente, y cualquier otra persona, no tiene que ser la edad, mientras yo no sea reconocida en el sistema familiar voy a tener sufrimiento. Sí, una vez que acomodamos las partes, ¿qué lugar tengo yo? Respiro profundo, respiro tranquilo y entonces ya puedo continuar con mi vida. Perfecto. ¿Cómo reconocer cuál es mi lugar dentro de la constelación familiar? Eso se mira en el campo porque a veces, cuando miramos dentro de estos sistemas, a veces nos damos cuenta que ocupamos papeles que no nos corresponden. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la hija mayor? Sí, que a veces funge con el papel de mamá. Sí. ¿Por qué? Porque a la mejor mamá trabaja todo el tiempo. Claro. Entonces, aquí la idea es entender qué lugar he estado haciendo que no me permite fungir el papel que me corresponde. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, ante un duelo? Por ejemplo, la mamá quedó viuda o el papá quedó viudo. La hija funge el papel de pareja. ¿Qué tal? Pareja emocional. El hijo funge. Y es el típico que le decimos ahora, eres el hombre de la casa. ¿Sí? Sí, pero le estamos quitando la oportunidad de que él haga su vida. Caray, esto está súper interesante. Yo no quiero irme al corte porque quiero que usted conozca más de constelaciones familiares, pero nos tenemos que ir a un corte, Sandra. Gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con Sandra Treviño Serrano. Ella es coach en Desarrollo Humano y estamos hablando de constelaciones familiares, el lugar que ocupa cada uno de nosotros dentro de la familia. Tiene preguntas 2028-865. Bien, mande mensajito de WhatsApp al 8126-1135-3535. Bueno, pues seguimos platicando. Estamos con más de gente grande y hoy estamos hablando de constelaciones familiares, el lugar que ocupa cada uno de los miembros de la familia en este grupo y qué tan importante es o cómo podemos entender ese lugar. Y bueno, para esto está Sandra Treviño Serrano, ella es coach en Desarrollo Humano para platicarnos de este tema. Sandra, ya hablamos precisamente de qué es constelaciones, cómo se llevan a cabo, es una herramienta, es una terapia, pero por ejemplo, qué tan importantes son cada uno de los papeles. Exacto. Hay algo que yo te comentaba que manejamos esa premisa de los órdenes del amor. Sí. Una de ellas es la inclusión. Sí. Sí. Todos van incluidos, todos, incluyendo hijos fuera de, la expareja, los miembros incómodos de los que a veces nadie habla. Sí, claro. Es importantísimo incluirlos. Mientras no se incluyan, hablamos también incluso a veces de abortos. Excelente. Del hijo que ya murió cuando era muy pequeño y a veces el dolor nos dice ya no quiero hablar de eso. Sí. Sí, y a veces incluso los hijos después ya no saben, no saben ni siquiera que tuvieron un hermano. Sí, claro. Si me explico, todos van incluidos. Sí, entonces ese es un tema muy amplio, pero es uno de los órdenes del amor. Claro. El otro de los órdenes es la jerarquía. Sí. Yo no puedo romper la jerarquía. Yo no puedo ocupar un lugar que no me corresponde y sobre todo no puedo quitar el lugar que le corresponde a mis papás, a mis abuelos. Bien. Ese es algo muy importante que tengo que entender. Yo no puedo romper la jerarquía. Bien. Y el tercer orden viene siendo el de la precedencia. ¿Quién llegó primero? Excelente. Entonces no sé si has visto que ha habido problemas, por ejemplo, cuando le damos la preferencia al hijo menor que al hijo mayor. Sí, claro. Sí, o que le heredo nomás al hijo menor y los mayores que pasó. Claro. Sí me explico. O por ejemplo, un segundo matrimonio que no reconocen a los hijos anteriores. Sí me explico. Esta parte es ahí donde vamos entendiendo cómo los desórdenes hacen que no florezca el amor. Perfecto. Entonces, y hablamos, por ejemplo, qué tan importante es el papel de la mamá dentro de la familia. Ok. Cada uno tiene, la figura materna y la figura paterna nos brindan emocionalmente hablando e inconscientemente una virtud y una herramienta muy valiosa. Mamá representa la vida. Bien. Sí, la vida pasó a través de ella independientemente de cómo sea mamá. Sí. Sí, porque muchas veces queremos darle el lugar que le corresponda a los papás y a nuestros abuelos dependiendo de cómo los queremos o cómo no los queremos y no es la idea. La idea es reconocer la figura. Bien. Sí, la figura materna representa entonces la vida. La vida pasó a través de ella independientemente de cómo sea mamá y entonces la abundancia, el dinero y la pareja tiene que ver con la forma en que yo me llevo con mi mamá. Bien. Si yo tengo una mala relación con ella no va a prosperar nada de esto que te platiqué. El dinero no rinde. la abundancia no llega y las parejas no prosperan tampoco. Perfecto. Entonces con mamá. Con mamá y papá representa el éxito. Bien. A veces y bueno ya ves que ayer pasó el día del padre y a veces no falta la que surge de que yo que he sido mamá y papá a la vez. O los hijos también que dicen es que mi mamá es padre y madre. Exactamente. Y digo es muy bonito esa parte del reconocimiento que bueno que mamá ha hecho es una gran labor. Sí, pero la verdad la verdad Ale es que no podemos sustituir a papá. No. Y volvemos a lo que decíamos independientemente como sea. Sí, mi mamá tenía esa frase ¿no? Tu harto derecho es tu papá. Entonces como te decía la figura paterna es la que tenemos que reconocer y devolver a nuestro sistema familiar independientemente como sea papá independientemente como sea mamá. Muy bien. Y tengo un comentario que lo voy a hacer Sandra. Mira dice comentario para gente grande lo estoy viendo ahorita y para Brenda Treviño es Sandra Sandra Treviño dice es muy fuerte decir que los hijos no son responsables de los padres cuando son mayores pero se debe aclarar que no en cuanto que ellos hagan su vida pero si en lo económico porque es injusticia legal que hasta la ley lo ampara. Déjeme le comento que estamos hablando de constelaciones familiares es una terapia ¿sí? Y obviamente digo si todo funciona en armonía Sandra yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo las cosas se van a dar ¿verdad? Las cosas se van a dar aquí al final de cuentas no es la obligación es que es lo que me corresponde a mí y no se trata de abandonar a papá y mamá nunca dije eso es permitir también que nuestros hijos caminen y tengan su vida obviamente ayudamos a nuestros padres desde el amor claro que lo hacemos pero no desde la necesidad que es lo que te decía durante el corte nunca podemos hacer que prospere una relación desde la necesidad no funciona así la situación es esta y si hay mucho adulto mayor discúlpenme no sé quién nos manda el mensaje porque no lo pone si gusta poner su nombre gracias por el comentario la situación es esta no estamos diciendo este que no es una obligación o que o que es este esa esa ese regresar lo que me dieron la correspondencia la correspondencia claro entonces no se trata de abandonar para nada estamos hablando cuál es el papel de cada uno y a mí me parece muy interesante porque de pronto el adulto mayor Sandra solo está esperando que alguien le dé pero él nunca da el primer paso de nada así es no digo que todos hay algunos ¿verdad? si como también hay adultos jóvenes que también están esperando nada más a que papá y mamá les dé por ejemplo aquí la idea también no es aprovecharme de que bueno es una relación vertical como te decía la relación de padres e hijos es vertical es la única que es vertical porque es incondicional lo que yo le doy a mis hijos porque mis hijos a su vez le van a dar a sus hijos y la relación de pareja si es en horizontal igual que la de los hermanos tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir sin embargo yo como hijo yo no puedo estar esperando todo el tiempo que mis papás me den claro que no hay una responsabilidad propia en que yo tengo que generar también para mí y en determinado momento conforme se van van pasando los años pues bueno conforme van funcionando esas relaciones así es las cosas se van dando es correcto yo por ejemplo vamos a poner un ejemplo yo tuve un padre que dio todo por mí y en cuanto él me necesitó así es entonces yo desde mi corazón le quise responder porque eso es parte del amor la correspondencia más no una obligación volvemos a lo mismo cuando es una obligación ya no es amor definitivo estamos hablando de las cosas funcionen correctamente exactamente entonces hablamos de papá de mamá de la importancia papá hablábamos no terminamos esa parte y es maravillosa porque te decía yo que a veces decimos es que cuando he sido mamá y papá a la vez tenemos que entender que la figura paterna representa el éxito bien qué pasa cuando no terminan lo que empieza qué pasa cuando se sabotean el éxito qué pasa cuando la persona no reconoce su lugar y piensa que no es merecedor del éxito tiene que ver mucho con la falta de figura paterna perfecto entonces hay que voltear un poquito hacia atrás esto se trata de bueno no sé desde cuándo viene constelaciones familiares constelaciones familiares más o menos surgió en los ochentas el padre de toda esta herramienta terapéutica es Berghelinger él es alemán bien entonces a través de eso es como hemos estado trabajando y estudiando y sobre todo avanzando en las constelaciones familiares de ahí se han derivado la biodescodificación de ahí se ha derivado también la bioneuroemoción porque entendemos precisamente que nuestros ancestros no nada más nos heredan el ADN el que yo tenga los ojos de mi madre la voz de mi mamá el color de mi padre por ejemplo no es nada más eso también son sus creencias sus historias sus amores también están dentro de mí y tiendo a repetirlos si no me doy cuenta y esos problemas los venimos a veces arrastrando ¿verdad Sandra? así es y no nos dejan vivir plenamente es correcto aquí la idea es entender que la vida es una serie de elecciones pero las elecciones tienen que ser conscientes claro si yo no soy consciente de lo que hay en mí siempre voy a estar repitiendo patrones en forma inconsciente y en forma automática claro si me doy cuenta que es lo que estoy haciendo entonces puedo parar de elegir nuevamente perfecto y entonces ya esa elección consciente ya es mi responsabilidad estamos hablando de constelaciones familiares y bueno pues señora Nancy Torres gracias gracias es ella quien nos mandó el mensajito le agradecemos mucho saludos ahí está ahí estamos y entonces este bueno pues ella es quien nos mandó el mensaje se trata precisamente de entender la verdad es que a veces venimos cargando con estas situaciones claro que luego de pronto se van pasando de generación en generación y no podemos entender dónde está el problema o la situación y remediarlo que es lo más importante porque a veces incluso también en constelaciones decimos que lo que vive una generación lo padece la segunda y lo repite la tercera por eso es tan importante precisamente conocer cuáles son nuestras opciones qué es lo que hay en mi familia reconocer mi familia no sé la película de Coco es una maravillosa muestra de cómo el sistema familiar funciona y hablando de constelaciones es real así es totalmente porque si te fijabas Miguel no podía tocar la guitarra porque había un odio desde la bisabuela desde la bisabuela y no entendían por qué pero simplemente era porque la bisabuela no quería punto entonces la idea es entender qué es esto para poder reconciliarnos y entonces elegir y sobre todo a veces esta parte por ejemplo como el ejemplo de Coco a veces queremos nosotros que nuestros hijos vengan lo que nosotros también sufrimos y no se trata de eso no se trata de eso se trata de que ellos también puedan elegir y puedan vivir sus propias batallas caray pues esto está sumamente interesante nos quedamos solamente en mamá papá pero falta saber qué onda con los abuelos dónde está cuál es su lugar pero se nos acabó el tiempo Sandra cómo te puede la gente contactar me pueden contactar a través de mi página de Facebook se llama Sandra Treviño ahí me pueden encontrar si me permites voy a dar un curso precisamente si quieren si quieren me encantaría que tu gente pudiera tener acceso a este taller es un taller para sanar las heridas de la infancia y las memorias del alma entonces vamos a ver precisamente niño interior vamos a ver constelaciones vamos a ver biodescodificación vamos a entender cuáles son nuestros códigos de felicidad y vamos a ir hablando de estos temas nosotros encantaría que siguieras visitándonos yo encantada que me invites claro que sí Sandra tus teléfonos por favor claro que sí les doy mi whatsapp es 81 11 19 21 54 si me permite repetirlo por favor es 81 11 19 21 54 ahí me pueden encontrar ahí está el teléfono está el taller está bueno estas charlas que nos dan un poquito más de idea de qué está pasando con nuestra vida y cómo podemos ir mejorándola de eso se trata el envejecimiento exitoso de ir buscando la solución a los problemas que tal vez estemos pasando gracias a Sandra Treviño Serrano coach en desarrollo humano hablando de constelaciones familiares gracias a usted por acompañarnos en este espacio de gente grande MC Biglam nos prestó la blusita del día de hoy y bueno también a las chicas Lizeth y Adriana por el maquillaje y el peinado de este día que tenga un excelente día a todo el equipo de producción de gente grande Cristi Beltrán en la producción Jasmine González en la asistencia de producción a nuestros camarógrafos Eduardo y Eduardo a todos a la gente de audio a la gente del generador a la señora Berta a todos que tengan un buen inicio de semana nos escuchamos y nos vemos mañana próximamente una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros gente grande gente grande acompáñenos en la próxima emisión esto es